Hércules Gómez, bienvenidos a esta edición de Fútbol Pícate. Qué bueno que estás con nosotros. Hércules, qué mala es tu selección como visitante. Primero, saludos, 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 saludos. No vengo a defender a nadie. Yo no soy corrista como otros, no sé. Ya levantó el dedo a Pietrasanta. Ya levantó el dedo a Pietrasanta. Mande. Pato, tú sabes que muchos, muchos. En este canal hay otros canales. ¡Nombres, nombres, nombres! Bueno, yo veo ahorita unos cuatro, ¿eh? Cuatro. También los hay antes. A ver, Hércules Gómez, nada más explíqueme una cosa. ¿Por qué la selección de los Estados Unidos como visitante es tan cobarde y mala? Bueno, cobarde no, mala sí. Hay que ser honesto. Esto de cobardía, valentía en el fútbol no importa. Son tácticas, pero sí es una selección bastante mala en lo que viene siendo jugando afuera del Estados Unidos. Creo que es una victoria en los últimos 10 de forma de visitante. Ni visitante, déjalo neutral. Siete partidos sin ganar de visitante. Porque en un sector de Alemania jugaron contra Japón en sede neutral. Consecutivos. Y bueno, fue horrible. Pero estoy contigo. Es una selección que le falta aprender cómo manejar situaciones. Por decir que existen pocos equipos que realmente tienen un ciclo mundialista favorable fuera de casa. Qué raro que para México le fue mejor fuera de casa que en casa. Fue el mejor visitante. Creo que es el único que tiene saldo favorable fuera de casa. Fue el mejor visitante. Hoy, ¿qué selección en comparación con la otra tiene más problemas? ¿La de México o la de Estados Unidos? ¿Quién tiene más problemas en comparación de la otra selección? La de Estados Unidos tiene más problemas que la selección mexicana. Sin duda. Estamos hablando de una selección dorada. Que para mi punto de vista no solamente es la selección dorada, pero la selección de cristal. Porque son jugadores jóvenes que no se pueden mantener físicamente bien. En este momento, Greg Belhalter ha dicho que en este momento, última de ventana, último partido frente a Arabia Saudita. Antes, previo de ir a un mundial, está sin cinco titulares. Estamos hablando por lesión. Estamos hablando de una selección que durante eliminatorias, uno de los mejores jugadores que tiene, Gio Reyna, se lesiona contra el salvador en la primera ventana. Y chao. No apareció en todo, todo el proceso hasta el Juego de México en Azteca. Donde tuvo este dribbling donde se llevó como 30 personas. Pero fue el highlight de Gio Reyna en el proceso mundialista. Es una selección que no sé por qué, pero físicamente bien no puede. Y luego también. ¿Cómo la rompen la bundes de ida? ¿Cómo la rompen la bundes de ida? México, México puede ser que para muchos juega de una manera muy pobre, pero sabe a qué juega. Nunca ha cambiado. Y México, ojo, México en los últimos 13 partidos ha dejado en cero el exponente. O sea, tiene seis goles en contra en los últimos 13 partidos. Puede ser mediocre, puede ser malo, no les gusta a la gente, pero sabe lo que juega y defiende bastante bien. La selección de Estados Unidos tiene problemas para elegir un portero titular, un nuevo titular, para mantener a los jugadores físicamente bien. Y luego, el problema mayor de todos es Greg Berhalter, que es el más verde de todos. ¿Quién será peor, Greg Berhalter o Bunny con el Galaxy? No, ojo que es diferente y Paco puede hablar de esto. Cuando estás hablando de un club, es bueno, presupuestos de dinero y quién puede entrar y quién no. Qué malo es Greg Bunny. ¿Quién podemos acomodar para mejorar el equipo y quién no? Bueno, en lo de Greg Bunny, pues tiene el plantero, tiene el pool de jugadores más bien y hay un jugador que se llama Jordan Pifak, que es, ojo, ojo, está con el líder de la Bundesliga en Unión de Berlín, uno de los goleadores de la Bundesliga, uno de los mejores habilitadores de la Bundesliga y no se entra, no entra en los que es el proceso mundialista de Estados Unidos. Déjame preguntarle algo rápido a mi querido Hércules. Bueno, pues, hermano, querido, una pregunta rápida, sencilla. Claramente, claramente, la generación... ¿Es de fútbol, como diría el Tata? Sí, de fútbol, de fútbol, por supuesto, siempre de fútbol. Claramente, la generación de futbolistas mexicanos supera a la generación de futbolistas de Estados Unidos, claramente. Ahora, ¿qué preferirías tú, Herc? ¿Gerardo Martino o Greg Berhalter para dirigir Estados Unidos? Es plan con maña, ¿eh? Lleva a Jiribilla. Y mala leche. Híjole. Sí, difícil, porque la versión de Tata Martino previo, el tri, compro. O sea, yo lo quería para Estados Unidos. Esta versión que es defensivo, que de repente quiere pelearse con todo el mundo, que ya no tiene aliados dentro de la federación y estamos viendo los colores verdaderos de... No, no me gusta, para nada. Me quedo con lo que, bueno, el mal que conozco, que es Greg Berhalter, pero para nada siento que es una mejor generación mexicana que estadounidense. Creo que... Esa llevaba a Chilito. Esa fue mi cosecha. Lo que es 20-26. ¿Alguien difiere o concuerda con Hércules? Bueno, es que él habla de cinco lesionados, pero a ver, los lesionados de México, Tecatito, Raúl Jiménez, Héctor Herrera... ¿Quién tiene más problemas para ti? A ver, Dionisio, pregúntale el fútbol a Hércules, se va a enojar, pregúntale el fútbol. No, no, o sea, pregúntale el fútbol a Hércules. Sí, no, no, o sea, hay que preguntarle. Por favor, como el Tata, puro fútbol y les doy un abrazo. Oh, oh. A ver, Hércules Gomes, si el Mundial empezara hoy, México o Estados Unidos, ¿quién tiene más probabilidad de ganar su primer partido? Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos. Porque juegan contra Gales, y el mejor jugador que tiene Gales es Gareth Bale, y Gareth Bale tiene problemas en este momento de espalda, de pierna, de no sé qué tanto, no ha pisado cancha con él, y cuando pisa la cancha, Álvaro, tú lo sabes, no le va bastante bien, no le va nada bien, más bien. Es una selección que creo que tiene más variantes para sufrir con el juego de transición de la selección de Estados Unidos. Y Polonia, hay muchos de ustedes, muchos, y creo que Dionisio puede ser el único, el único en esto, en todo el canal, que sí le da crédito a Polonia, que sí entienden lo que es Polonia, y los jugadores peligrosos tienen a Polonia, y los problemas que le puede dar a Polonia a la selección mexicana. O sea, ¿tú piensas que Polonia va a ganar? No, o sea, que a ver, que no es un rival fácil, pero Pietra dice que no es potencia, dice que es infravalorado. Yo no dije que es un rival fácil, dije que no es potencia, punto, y que... Pero que le van a ganar, dijiste. México tampoco, Pietra. Dije que no hay favorito. México tampoco. ¿Mande? ¿Quién tiene más jugadores clase A y B? ¿De qué equipo y de qué equipo? ¿De qué selección? Ah, y B. México y Polonia. No, pues Polonia, por lo menos. Pero clase A es Lewandowski, quizás es, ni se acabó, ¿no? Bueno, si pones a Cielinski clase A, pon al Chucky Lozano, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que está parejito el asunto. No, pero el Chucky Lozano que pise la cancha primera. Está parejito el asunto. ¿Cuál otro clase A? Ahora, Hércules y Dionisio ya me salieron polacos. Qué cosa tan bonita. Pero a ver, fuera, o sea, ¿cuál es nuestro jugador más importante de la selección hoy día? El Chucky. Dioniski. Ok. Oye, el Chucky. Estradiski. Fuera de eso, ¿quiénes son los demás? O sea, ya no son B. El Chucky que acaba de anotar un gol en los últimos ocho meses para la selección, ojo. No, 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 ¿y Edson Álvarez? Ese es el más importante. Ese es el más importante. Está bien. Sí, que sea una posición de medio centro. Edson Álvarez, ¿qué clase mundial es? Ah. No, ah. Clase A. El Lewandowski. Lo están buscando el polvo de Manchester United. Ahora lo está buscando el Liverpool. Puede ser B, quizás, si te la doy, pero A no. Ah, bueno, está bien, ok. Bueno, pues es que si somos así. Sí, lo está buscando. A ver. Lo está buscando. Como Chelsea ha buscado. Ulises Dávila fue de Chelsea en algún momento. No, perdón. Pulisic, ¿pulisic es clase A? ¿Pulisic es clase A? No, no, quiero saber. No, para mí no. No. Pulisic no es en este momento, porque estamos hablando de actualidad. Digo, ha ganado una Champions League, pero no lo convierte clase A. Pulisic es clase C, C mundial. Bueno, a ver, mi querido Herkulinski, aunque se escuche mal. ¿Cómo dijiste? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? ¿Polonia es clase A? No me vengas con que sí, porque juega en el A de la Nations, ¿eh? No, 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 pero el equipo no es clase A, pero le estás faltando mucho respeto a Polonia y los jugadores que tienen, y es un mundial. Lo único bueno que yo puedo decir en este momento de la selección mexicana y su estilo es el juego defensivo, que en un mundial, bueno, vale muchísimo, pero no nota gol. No es peligroso, es predecible y los jugadores no están en buen momento. Oye, perdón, Álvaro, hay que aprovechar a Hércules como centro delantero. Sí. ¿Tú consideras, Hércules, que algún técnico en el mundo prefiera un centro delantero no letal, no definidor, no un killer, sino asociativo? Perdón, no entendí. ¿Quieres escuchar tu pregunta? ¿Y un ejemplo de centro delantero asociativo? ¿Quién sería? Qué interesante, porque tenemos los mismos problemas, no somos tan diferentes. Es como el meme del Spider-Man aquí. Gregg Benhalter prefiere también un 9, que sea asocia, que combine mejor último tercio, que no sea goleador, pero no entienden los dos. Que los 9 son para anotar goles. Y está bien que pueda habilitar. Qué grande, qué grande. Pero en el mundial lo más difícil es anotar un gol. Alguna vez tuve una conversación con... El ejemplo de Ricardo Pepi. Ricardo Pepi le dijo a Ricardo Pepi, no necesito que anotes goles. Ricardo Pepi le salva la chamba a Gregg Berhalter en la primera ventanilla. En los primeros seis juegos, tres goles, tres asistencias. Necesitan, y todo el mundo necesita de un goleador. Alguna vez...